¿Cuál es el procedimiento tradicional de la Universidad de Madrid? El procedimiento tradicional es enviar un currículum y el requisito es estar en segundo grado de la universidad. Luego hay otra fórmula para ser becario en marca que es a través del máster, cuya última fase también comprende realizar esa actividad de becario en verano. No, simplemente pasar una prueba en la que se evalúan los conocimientos y la actitud de cada aspirante. ¿Cuál es el procedimiento tradicional de la Universidad de Madrid? Sí, son prácticas remuneradas. ¿Cuál es el procedimiento tradicional de la Universidad de Madrid? Bueno, pues al principio es un trabajo sencillo y luego en función del talento, de la capacidad, del interés del becario, pues va aumentando la complejidad. ¿Cuál es el procedimiento tradicional de la Universidad de Madrid? Durante la temporada tenemos 28 becarios trabajando junto a nosotros. En verano la cifra aumenta hasta 40 aproximadamente. ¿Cuál es el procedimiento tradicional de la Universidad de Madrid? No, en nuestra empresa no. La labor y la actividad laboral de los becarios se ajusta estrictamente a la legalidad. También hay que entender que están en un periodo de formación y, bueno, a lo mejor pueden tener la sensación de hacer demasiado trabajo. En nuestro caso no, o sea, eso lo controlamos bastante y siempre como vivo ajustado a lo que marca la legalidad, ¿no? Sí, los becarios suponen una cantera y, bueno, un tiempo atrás había muchos becarios que si demostraban estar capacitados, que interesasen al periódico, pues se conseguían entrar en plantilla, a lo mejor no con un contrato fijo, pero poco a poco ya acabar consiguiéndolo. Lo que pasa es que ahora la situación económica, pues, de la prensa, de los medios de comunicación en general, pues impide que se pueda meter en plantilla, no solo becarios, sino hacer ningún fichaje. Es una cuestión coyuntural de este momento, ¿no? Bueno, yo creo que tres principalmente. Talento, buena disposición e ilusión. ¿Qué es lo que te gusta de la universidad? Pues a veces no, hay que decirlo. A mí hay una cosa que, por ejemplo, me sorprende mucho, y es becarios que llegan, cuya profesión ya es la de ser periodista y llegan sin leer el periódico a diario, ¿no? Que yo creo que esa es la mejor manera que puede tener un periodista para formarse. Yo creo que habría que intensificar un poquito, sobre todo, las ganas de un becario de formarse por sí mismo, aparte de los conocimientos de la universidad. No, no es el caso porque no recibimos subvención. En cualquier caso, lo que se prima aquí es la calidad, no la cantidad. O sea, no es meter becarios por tener mucha gente, ¿no? También queremos que la gente que esté trabajando con nosotros, pues tenga calidad, o sea, que nos aporte calidad y no cantidad.